En algún lugar, en alguna clausura, muchos años antes del 2020... ¡Mijita, qué hermoso baila en esta clausura! ¡Ay, se ve tan divina, tan hermosa! ¡Mi niña, se mueve, es una bailarina! ¡Ay, ni quien quiera bailar esto! ¡Ay, no veo! ¡Y ahora tú estás tan como quiera! ¡Y ahora tú estás tan como quiera! ¡Ay, no! ¡Y tú estás pensando bien! ¡Es la hermosa! ¡Ay, la mejor de todos! ¡Mijita, eso es, mi niña! ¡Muévete así, la hace bien! ¡Aquí estoy, hijita! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay, mi niña, mi niña! ¡Por favor, check it coming, check it coming! ¡Aquí estoy! A tu trabajo, niña, así te movieras en la clausura. One, two, three. ¿Qué son mis dos? ¿Qué son mis dos? ¿Hablo? ¿Qué son mis dos? ¿Qué son mis dos?